Ya que tengo mi masa, la voy a guardar y después la voy a usar en un proyecto. Si bien tú la puedes guardar automáticamente y demás, es muy clásico que en vez de eso utilices mejor loadIntoProject. Yo lo voy a hacer con loadIntoProject porque es como que la forma más dinámica. Vamos a hacer un nuevo proyecto, ¿les parece? Nuevo proyecto arquitectónico, ok. Voy a ir a manage, vamos a cambiar las unidades porque es algo que ya no debemos olvidar. Muchas veces se les olvida y de repente hay problemas. Y miren, vámonos a MassInansight. Y en MassInansight vamos a escoger la opción de PlaceMass. PlaceMass significa que la vas a poner. Si yo le pongo PlaceMass, me va a mandar primero un mensaje que dice que las masas estaban apagadas, ahora son visibles. Simplemente dice eso, ok. Cerra. Y nos dice, no hay ninguna familia, ¿quieres cargar una familia? Y le digo, sí. Y yo podría cargarla. Pero de nuevo, no la he guardado, no la he guardado en ninguna carpeta, por lo tanto no hay forma de que yo la cargue. Yo podría escoger la opción de, la opción de PlaceMass. O sea, hacer la masa. Y ahorita yo puedo poner PlaceMass, me va a dar un nombre para la masa. Y yo puedo hacer una masa aquí. Y miren, aquí está línea, referencia y plan y todo. Pero como ya les decía, no se trabaja tan dinámico como en el otro, en la otra interfaz, por así decirlo. Entonces, eres libre de hacerlo aquí. Es más, puedes hacer extrusiones y vacíos. Es práctico para cosas, podríamos decir sencillas. Pero para cosas complejas ya no es muy útil. Pero bueno, voy a ponerle que hacerla. No quiero ninguna de las dos opciones, porque no tengo ni guardada la masa y no la voy a hacer ahorita. Simplemente voy a hacer esto, miren. Voy a irme acá. Y aquí en mi proyecto le voy a poner Load into Project. Y me voy a preguntar, ¿dónde lo quieres poner ahora? Y miren, ya se cargó. Listo. Y ya estoy en el proyecto arquitectónico, miren. Te la puedo poner varias veces y todo. Voy a ponerle aquí. Modify. Y aquí está nuestra masa. ¿Ya la notaron? Ahora, miren. Yo podría ya cerrar todas estas ventanas de aquí atrás. Que son las de la masa. Pero me va a dar una pregunta. ¿Quieres guardar la familia? Si tú no guardas la familia, no vas a poderla modificar más adelante y volverla a cargar. Si bien tú le puedes dar doble clic y entrar y todo. No la vas a tener como quien dice guardada ahí en alguna carpeta para que la puedas trabajar. Entonces, ten cuidado de sí guardarla. Yo no la voy a guardar, no la voy a hacer más. Y ya la vamos a tener aquí. Yo podría, de nuevo, irme a Load Family o cargar otra familia. O ponerle, abrir una nueva familia, trabajarle, ponerle Load Into Project y demás. Es muy práctico. Entonces, ya depende de cada quien cómo insertar su familia. Su familia de masas. De nuevo, si quieres ver los videos de familias donde hablamos también muchos de estos detalles, chécalos. Están ya ahí en la plataforma. Salvaro. ¿Quién es un proceso de trabajo?